En el día de ayer justamente tuvimos una jornada de firma que se llevó adelante en la localidad primero de Punta Alta con el secretario general de la CTA de la provincia de Buenos Aires, el secretario general de ATE de la provincia, la secretaria adjunta de ATE Nación, secretarios generales en el día de hoy, también la intención es por el tema de la anulación del decreto 7023, sabemos todos los daños que acarrea a la sociedad, sabemos que lamentablemente hoy la clase social baja o la clase social media lamentablemente va a un exterminio seguro ante esta política nacional que lamentablemente, si bien se aprobó el paquete fiscal, la ley base, el DNU todavía sigue estando vigente, imaginate que con eso no solamente el costo de vida se está yendo por las nubes, sino también el tema de los recursos naturales que lamentablemente este gobierno nacional intenta desaparecer y por eso hoy estamos haciendo una juntada de firmas para llegar a un millón de firmas a nivel nacional y no solamente ATE, la CTA, sino más de 200 organizaciones en el país hoy están juntando firmas para presentar el 15 de septiembre en la movilización que se va a llevar a nivel nacional para que esto pueda llevar a una anulación completa y que pueda retrotraerse todo a foca cero porque sabemos que hoy no podemos seguir viviendo con los costos elevados en lo que es una tarifa social, en lo que es una garrafa social, en lo que es en el tema de los alquileres, en el tema de los impuestos que se ha dado, en el impuestazo que se ha dado en el gas, en la luz, digo que lamentablemente como te decía, las clases sociales hoy están atinando a desaparecer y la gran inmigración que esto también acarrea, ¿no?